El segmento de los autos compacto es uno de los que mayor demanda tiene. Peugeot busca ser protagonista de este segmento con este vehículo que reúne la esencia de la marca. Y este es el Peugeot 301 en su versión Active. ¡Vamos a probarla! Peugeot 301 Por el Frontis, el Peugeot 301 tiene una imagen súper robusta. Cuenta con un capot con líneas pronunciadas con el emblema en el medio de Peugeot, que es característico de la marca. Más abajo tenemos toda la toma de aire con unos acabados en aluminio que le dan un aspecto más elegante. Cuenta con unos faros halógenos de buen tamaño y abajo unos neblineros. Por la vista lateral, el Peugeot 301 cuenta con aro 15 y notamos una línea que viene desde el faro posterior. Este Peugeot 301 que estamos probando, posee un motor de 1.600 centímetros cúbicos, 4 cilindros. Tiene 113 caballos de fuerza a las 6.050 revoluciones por minuto y un torque de 150 Nm a 4.000 revoluciones. Viene acoplado con una caja de 5 velocidades más retroceso y en realidad el manejo que se siente es súper suave, súper cómodo, tiene un buen confort. En la caja se acentúan bien los cambios a la hora que uno maneja, ya sea de forma rápida o sea despacio también. Desde la vista del piloto, lo primero que resalta es el tacómetro y el velocímetro. En el medio tenemos una pantalla con información del auto que nos indica el combustible, el recorrido que tenemos en general y el recorrido de la ruta, además de la hora. En el centro tenemos el equipo de sonido que es con CD, con MP3 y con Bluetooth y un poco más abajo los mandos que son para el aire acondicionado. Algo que me gusta de este tablero es que tiene unos acabados en color negro brillosos, lo cual le da un poco más de elegancia al auto. Una característica de este Peugeot es que los mandos de los alzalunas no están en el lado del piloto, sino en la consola central. Respecto a lo que es seguridad, cuenta con un sistema ABS, cuenta con un repartidor electrónico de frenado, cuenta con un asistente de frenado de urgencia y también bolsas de aire piloto y copiloto. Tiene un tanque de combustible de 14.5 galones y más o menos por lo que hemos estado manejándolo, le hemos sacado un promedio de consumo de 45 kilómetros por galón. Si es que estamos con el tanque lleno, podemos llegar a más de 600 kilómetros de recorrido. El 301 en su versión Active cuenta con asientos de tela, que son bastante cómodos y a pesar de no ser un auto tan grande por fuera, Peugeot ha sabido aprovechar al máximo el interior del vehículo. Tiene una maletera con apertura a distancia que tiene una capacidad para 500 litros y es más, si es que bajamos los asientos nos puede dar hasta los 1000 litros. El comportamiento del auto es interesante, lo primero que salta a la vista es la agilidad, esto se debe gracias al poco peso que tiene, es decir, han sabido aprovechar el motor, el caballaje, junto con el peso para tener una buena relación peso-potencia en este auto. Hemos probado el auto tanto en pista como en tierra y el confort se mantiene en ambos caminos, es un punto que Peugeot ha querido recalcar en este modelo 301. Bien amigos, y este ha sido el Peugeot 301 en su versión Active, un vehículo citadino con un buen confort que lo pueden encontrar desde los 13.990 dólares hasta los 20.490 dólares. Compartan el video, síganos por las redes sociales y hasta una próxima. ¡Gracias!